¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Facebook, casi no entro, pero estoy en YouTube en Instagram y en Twitter y cerramos esto, como tú lo has dicho varias veces, nadie te regala nada, nadie oye, me saqué una camioneta, me saqué el avión, no menos el avión ni existe bueno, el avión sí existe, pero no te lo van a dar no te lo van a dar, así que aguas con ese mensaje de supuestamente de Coca-Cola de WhatsApp, bórrenlo, no lo compartan muchas gracias Juan, muchísimas gracias a ti Víctor y al público que nos das a favor de escucharnos gracias Juan de Avila, vamos a una pausa regresamos, son las 7 con